Hola, muy buenas noches, ya estamos en este martes 24 de diciembre y que digo buenas noches, noche buena, ahora mismo ya están todos los preparativos los manteles puestos, todo el mundo preparado para esa cena de navidad una cena emblemática, muy familiar, viene la reunión de amigos, la reunión de familia padres e hijos, abuelos, realmente una fiesta y una fecha muy señalada en el calendario por supuesto para todos los gaditanos y también para todos los aficionados al Cádiz Club de Fútbol que están gozando de un momento pletórico de la primera plantilla amarilla una temporada que comenzaba muy al estilo de Álvaro Cervera, el técnico que ya lleva es la quinta temporada que está en el equipo, la primera vino justamente a las puertas de esos play-offs de ascenso que se realizaron de una forma magistral dando ese salto de categoría a la Liga 1-2-3 como se denominaba en aquella fecha en esta temporada pasó a denominarse Liga Smartband y justamente de la mano de Álvaro Cervera el equipo lleva una trayectoria realmente espectacular que esperemos que pueda seguir esa misma línea que ha llevado al equipo a estar en la primera posición de la segunda división del fútbol español de una forma holgada que eso es lo más importante, podamos seguir en esa brecha en el año también 2020, la segunda parte de esta temporada justamente comenzaba en este verano con la revisación médica y con los entrenamientos vemos ahí a los nuevos fichajes que tenían que pasar y algunos también por supuesto de la temporada anterior vemos a Carlos Acapo, Jean Paul Rainier, el jugador peruano con nacionalidad suiza calle Quintana que venía procedente del recreativo de Huelva aquí vemos a Nico Hidalgo que posteriormente fue traspasado al Racing de Santander vemos como todos esos preparativos para empezar la temporada se llevan a cabo como es lógico y aparte es perceptivo que los jugadores, los deportistas tengan que pasar por esas pruebas médicas Carmona, Barco, Carmona que está en el Racing de Santander Mario Barco que volvió al Club Deportivo Lugo con lo cual ahí vemos como bastantes futbolistas, algunos de la temporada anteriores otro de esta temporada, el jugador, aquí vemos a David Hill junto con Acapo que David Hill subía del filial del Cadive después de una trayectoria muy buena el jugador que no pudo conseguir el ascenso de categoría cosa que sí se logró la temporada anterior y como decimos, muchos fichajes, se habían ido jugadores de un nombre bastante importante la friolera de 20 jugadores de baja como son Robert Correa, Servando, Pantic, Jairo que volvía al Girona Machis que lo hacía en el Granado, Manu Vallejo que era traspasado al Valencia a Keche que se iba al Deportivo La Coruña, Renela, Aitor García traspasado al Sporting Juan Hernández volvía de sucesión en el Celta de Vigo Mate se iba cedido al Twenti holandés que tuvo una lesión importante Karim se iba al Albacete Nico Hidalgo hacía lo propio Carmona yendo al Racing de Santander Mario Barco al Mirandés, Dani Romera al Alcorcón Kekoye vía al Albacete, Lekit que todavía sigue sin equipo Jovanovic al Cartagena y Brian Oliván volvía, era traspasado al Girona aquí también vemos ese primer entrenamiento esa primera toma de contacto de Álvaro Cervera con Miguel Ángel Campos como preparador físico hubo algunos cambios también en el aspecto de entraba el doctor Salvador Castillo a formar parte del cuerpo técnico en este caso el cuerpo médico Servando Sánchez dejaba su puesto de jugador de campo para estar como ayudante del propio Álvaro Cervera una pieza fundamental porque Servando ha sido uno de los pilares de este Cádiz de Álvaro Cervera que lo denominamos pero donde ha tenido jugadores muy especiales como en el caso de Alberto Sifuente José Mari John Ander Garrido que volvía de una sesión ya que no estuvo en el playoff de ascenso y Servando Sánchez más Álex Fernández que después se incorporó a este grupo podemos decir de pesos pesados en el aspecto de colaborar y estar con una implicación total y absoluta con el equipo amarillo eso hace que los jugadores que han ido llegando con posterioridad como vemos ahí a Jean-Pierre Riner junto con José Mari se han ido involucrando han ido tomando un poco los conceptos futbolísticos que quiere Álvaro Cervera con lo cual cuando un técnico tiene jugadores de esa característica con esa implicación con ese saber estar es más fácil para que vayan contagiando al resto de los jugadores que vienen de otros equipos aquí vemos a Calle Quintana que viene procedente del Recreativo de Huelva donde marcó una importante cantidad de goles pero sobre todo tratándose de un jugador con unos conceptos técnicos muy, muy buenos muy aprovechables no ha tenido demasiados minutos en esta primera vuelta del calendario pero si es verdad que cuando le ha tocado actuar lo ha hecho de una forma muy correcta y sobre todo colaborando muchísimo con el equipo la verdad que con Nano Mesa con en este caso el Choco Lozano dos de las incorporaciones más importantes que tiene el Cádiz de esta temporada donde Álvaro Cervera se ha inmiscuido también en ese tema de la Secretaría Técnica para llevar y para atraer a jugadores que tengan también compromiso más allá de todas las cualidades que se le puedan pedir a un futbolista como han llegado concretamente 12 jugadores esta temporada como Carlos Acapo que viene del Huesca Carlos Acapo todavía en esa plan de recuperación de su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha calle Quintana como dijimos Isa Carcelen que ha hecho una primera vuelta espectacular el jugador del puerto de Santa María Fali que ya vino en los últimos compases de los play-offs o sea de la liga de la temporada pasada pero que empezó y fue fichado esta temporada se toma como fichaje de la temporada 19-20 Jean-Pierre Riner Jean-Bodiger procedente del Córdoba Juan Cala uno de los jugadores también que le ha dado jerarquía y experiencia al equipo amarillo José Manuel Jurado posiblemente Lunar en este aspecto por el problema de las lesiones no ha podido dar la cuota de calidad que se le supone al de Sanlúcar de Barrameda Nano Mesa Iván Alejo como decimos el Choco Lozano y el propio Luis Miquesada jugador que vino a ultimísima hora a ocupar esa banda izquierda que estaba un poco con pocos efectivos bien con el lateral donde solamente tienen al Pacha Espino o bien un poco más arriba donde no había un extremo puro como es el caso de años anteriores que ocupaba Álvaro García Jairo que vino la temporada pasada cedido por el Girona el propio Juan Fernández que no le dio posibilidad de demostrar su valía al lesionarse de ligamentos cruzados en la primera vamos podemos decir en la primera semana de competición de la temporada pasada con lo cual esa banda izquierda estaba un poco huérfana si bien Alberto Pérez ha demostrado unos quilates espectaculares y le ha permitido que el jugador renueve esta misma semana con lo cual tendrá ya tres años más en el Cádiz Club de Fútbol podía también darse la opción de José Manuel Jurado para esa banda izquierda pero el de Sanlúcar de Barrameda también tuvo problemas importantes musculares que no le han permitido rendir todo lo que se espera de un jugador de muchísimo quilate un jugador que estuvo en el Atlético de Madrid Real Madrid estuvo en el Shaq 04 de Alemania dando un muy buen rendimiento y bueno esperemos que esta segunda vuelta y este próximo año sea también la revolución de José Manuel Jurado como decimos un equipo que ha hecho las cosas muy pero que muy bien no en vano a esta altura del campeonato se tiene 43 puntos que otros años se estaba al final de temporada como objetivo conseguir 50 puntos para mantener la categoría se han conseguido 43 puntos muy importantes esos 43 puntos y preparen el que quiera grabar porque vamos a a ver a disfrutar de todos esos goles que le han permitido al Cádiz en este momento ser el líder absoluto de la liga Smart Band ahí van todos los goles de esta temporada 2019-2020 en su primera vuelta esta jugada la que Salvi superó a su marcador desvió el balón no lo suficiente para evitar que Alberto perea desde ahí el chate tanto de dificultad y a placer la meta burgalesa acabaría empatado al final va aquí sobre Nano Mesa y Alex Fernández se encargó de rescatar finalmente los 3 puntos para el cuadro cadista y ahora la acabó expulsado primer tanto del partido las imágenes de la primera mitad del centro preciso perfecto buscando la cabeza de Alex Fernández que en esta ocasión si conseguiría marcar el primer tanto del encuentro era el minuto 33 y el centro maravilloso de Iza para el remate de cabeza Calpero Lolo consigue en la última jugada del partido en este córner si llegaría el gol amarillo la salida de Castro Espinosa no consigue despejar ese balón no está del todo acertado el guardaveta de la Extremadura y al final esa pelota le cae a John Ander Garrido que no falla es el más pícaro consigue marcar el gol que le da una nueva victoria al Cádiz 2 a 1 los campos de esbord el sardinero con un choque trepidante entre el Racing y el Cádiz quien se iba a adelantar en la primera parte con esta maniobra a centro de Salvi el canto de Alberto Perea el tercero esta temporada para él con el Cádiz volcado al contragolpe este remate de Salvi lo recogía Iván Alejo la mano izquierda de Abra Minero desviaba la pelota por encima del travesaño bar mediante penalti en el minuto 101 expulsión del lateral izquierdo catalán y el canto desde el punto fatídico de Alex Fernández ahora sí para poner al Cádiz más líder en la clasificación en el sardinero del Cádiz giró a uno de los partidazos de la quinta fecha en la liga Smart Bank está de dulce Alberto Perea y además le ayudó Pedro Alcalá para anotar el 1 a 0 para el equipo de Álvaro Cervera segunda diana en propia portería del central murciano en la presente temporada y vemos como desviaba la última del partido al Cádiz lo mataba a su manera con Salvi corriendo y Pedro Alcalá que no podía impedir que llegase en el lugar oportuno y en el momento adecuado Alex Fernández cuarta diana de la temporada para el de Alcalá de Henares el Cádiz sigue siendo el indiscutible líder 15 de 15 el Girona ni marca ni puntúa todavía y es que tras una recuperación de Juan Cala el centro con el exterior de Salvi Sánchez propiciaba el tanto del Chocolozano uno de los que volvía tras sanción junto al Pacha Espino ponía el 0 a 1 en el estadio de los Juegos Mediterráneos grandes minutos de añadido pero de nuevo en los minutos finales del encuentro llegaba un gol del Cádiz y en este caso del Pacha Espino primera anotación con la camiseta del Cádiz para el Uruguayo recompensa un tramo estelar de campeonato que lleva realizando el lateral del cuadro de Álvaro Cervera que se impuso en el estadio de los Juegos Mediterráneos primera derroza del Almería el Cádiz es el nuevo líder de la Liga Smart Bank al término del encuentro Almería 1 Cádiz 2 homenaje a Paco Baena el máximo goleador de la historia del Cádiz en la categoría nacional antes del arranque de un auténtico partidazo que medía líder de la Liga Smart Bank al Cádiz Club de Fútbol frente a la Sociedad Deportivo en esta acción clarísima pero nadie y absolutamente nadie corre como el Cádiz Club de Fútbol cinco días entre el primer y el segundo gol del Chocolofano con la elástica del submarino amarillo gran entrega de un Iván Alerro de Michel que finalmente no pudo lograr el tanto del empate se lo llevó finalmente el Cádiz mantiene el liderato el submarino amarillo el término del encuentro Cádiz 1 Huesca 0 el Cádiz que venía de tumbar a Almería y Huesca en los últimos siete días y también el Chocolofano vio portería frente al Zaragoza son tres dianas para el Catracho en los últimos siete días las tres a la postre para darle el 9 de 9 al Cádiz prologó Juan Cala al córner de Alex Fernández y ahí estaba el 9 para anotar su tercera diana de la temporada llegó el 0 a 2 en el minuto 80 tras un contraataque que no pudo finiquitar Iván Alejo Salvi para Alex Fernández y Nano Mesa que precisamente sustituyó a Chocolofano ponía el 0 a 2 en el minuto 80 de partido el Cádiz que se competa que encaja la primera derrota de la temporada el Cádiz atención que suma 25 de 30 puntos al término del encuentro Zaragoza 0 Cádiz 2 Serbia Andaluz de la entrega número 11 en la liga Smart Bank con Málaga necesitado en descenso después de 9 jornadas sin ganar ante un Cádiz líder intratable que se iba a adelantar con este gol de Anthony el Chocolofano con sustenso revisado por el videoarbitraje por la posición de Nano Mesa que toca la pelota situación retrasada respecto a la pelota que cedía el Chocolofano en la segunda parte iba a conseguir el 0 a 2 Calle Quintana después de esta recuperación con cierta controversia la transición Calle Quintana sin ángulo fíjense en la Rosaleda Málaga 1 Cádiz 2 Cádiz y Las Palmas se vieron las caras en el Ramón de Carranza en el partido que habría la decimosegunda jornada de la Liga Smart Bank se adelantó en el marcador el Cádiz con este testarazo de Fali en el minuto 27 que remate el término del partido pero no fue suficiente para que el conjunto canario consiguiese marcar penalti señalado en el área de la Unión Deportiva y además roja para Pepe Bell lo transformaría Alex Fernández para ya en el minuto 80 cerrar prácticamente el partido quinta victoria consecutiva en la Liga por parte del Cádiz que asegura su liderato todavía más Cádiz 2 Las Balmas 0 victoria una más para el Cádiz 3 a 1 ante el Real Sporting primer aviso de Iza poniendo prueba los reflejos mano providencial de Andy Fuentes hasta que llegaría el primer tanto del partido en el tramo final del primer tiempo el córner de Alex Fernández para que Marcos Mauro de cabeza supera echaba arriba por muy poco hasta que aquí marcaría el segundo tanto error de defensa de Molinero no mide bien el jugador del Sporting y ahí está gol de Borja López todo cambiaría pero en esta decisión en la acción de penalti sobre calle penalti es de Borja López no lo indicó en el primer momento el colegiado pero tras la revisión del VAR sí que lo indicó el colegiado vasco y no perdonó Alex Fernández que la mandó al fondo de la portería minuto 78 segundo gol del partido de Alex Fernández ya lleva 7 esta temporada una victoria más el Cádiz no hay manera que pierda en casa 3 a 1 ante el Real Sporting a la jornada número 15 de la Liga Smart Bank se enfrentaban Rayo Baicano y Cádiz aquí se iba a adelantar el equipo de Álvaro Cervera a fase de la muerte de Nano Mesa la empujaba al fondo de la red Iván Alejo en un gol en un principio iba a ser anulado por fuera de juego pero tras la revisión del VAR iba a autorizar el gol lo daba por válido Javier Iglesias vía nueva porque estaba habilitado totalmente Nano Mesa Catena que se encontraba con el palo José Mari cazaba ese balón muerto para perforar la meta de Dmitrievski gol anulado por fuera de juego del Choco Lozano que participaba en la jugada Iglesias Mía nueva finalmente variaba ese gol Tablas en Vallecas Rayo Vallecano 1 Cádiz punto de fútbol 1 Suso Santana poniendo por delante al equipo canario la respuesta del Choco Lozano con este disparo a la cruceta en su regreso a la isla falta lateral para el Cade derrota al área desvío y Ae remataba al fondo de la red Marcos Mauro y sigue la racha del Tete sumar de tres en las últimas jornadas Tenerife 1 Cádiz 1 En el Ramón de Carranza se ponía a punto de final a la jornada número 17 de la Liga Smart Bank se enfrentaban en el minuto 5 de la primera parte aquí Nanomesa ganando la espalda a la defensa definiendo de lujo un gol que finalmente no iba a subir al marcador la revisión del Barro mostraba como estaba y obligaba la intervención de Ander Cantero que aquí un poquito iba a poder hacer asistencia de lujo de Nanomesa fusilaba Isaac Arcelén empatando el partido marcando su primer gol en esta Liga Smart Bank habilitaba Leño estas son imágenes de la segunda parte revulsivo Javi Navarro el centro salía rebotado y aquí uno de los goles de la temporada en la categoría de plan miraba la remontada del Cádiz así lo festejaba Álvaro Cervera en la tacita de plata Cádiz 2 jugó 1 victoria del Cádiz en el Carlos Tartieri ante el Real Oviedo por 0 goles a 2 este es el primer tanto del partido como la puso Salvi Sánchez el caramelo que mandó al fondo de la portería Alex Fernal cambiada mandando el balón a córner otra para el cuadro andaluz con este disparo de Jonander Garrido con el interior de la pierna derecha y la manopla de Nero Champagne evitando el segundo tanto no puedo hacer nada pero en esta acción la puso Perea y el remate de David Querol en el minuto 67 parecía que era fuera de juego pero no estaba en posición correcta David Querol que llevaba pocos minutos sobre el jefe del jugador rehusense lo celebraba a posteriori el equipo de Fali al final los tres puntos que viajan hacia Cádiz 0-2 en el carro estar tiene victoria del Numancia en el estadio Ramón de Carranza a pesar de que los primeros en marcar fueron los andaluces la diana de Alberto Perea en el minuto 13 hacía pensar conseguía el 1-3 a pesar de estar con un hombre pero si el Cádiz creyó en tuvo fe y consiguió recortar distancias envío al interior del área terrible asistencia de Héctor y de ellos aprovecha David que arranca esta temporada bueno espero que haya gustado recordar algo que ha pasado hace hace nada porque justamente es esta primera vuelta que acaba de finalizar no tuvo un final demasiado feliz porque justamente se consiguió o se padeció la primera derrota del Cádiz en el Ramón de Carranza esta temporada de los 21 partidos jugados ha ganado 13 partidos ha empatado 4 y ha perdido 4 eso realmente para cuando comenzaba la competición no estaba en los planes ni del más optimista de todo esto o sea que realmente espectacular la campaña que está realizando y así lo entendió el público una vez finalizado el partido frente a Numancia más allá de los errores porque una vez se te dan otra te quitan justamente el público respondió al equipo con una ovación en despedir este año 2019 y en esperar con ilusión ese primer partido ante la Ponferradina el próximo día 4 de enero pero de todo esto yo me quedo con 3 goles justamente vamos a ir viendo esos 3 goles el primero el de Javi Navarro en el primer partido de Liga iba perdiendo el Cádiz 0-1 con la Ponferradina y el canterano hacía este auténtico golazo posteriormente hubo un gol muy bonito el de Isaac Arcelén también que marcó los dos goles frente al Club Deportivo Lugo y vemos ese golazo también que ha disfrutado Carranza y este por la complejidad del gol de Cayetano o Calle Quintana contra el Club Deportivo Málaga con un ángulo inverosímil para poder marcar algún gol y aquí vemos ese cuarto que es el de David Querol el partido frente al Real Oviedo que entraba perfectamente habilitado y un remate espectacular de un David Querol que el mes de diciembre le ha venido muy pero que muy bien ya que marcaba ese gol que acabamos de ver marcaba dos días después tres días después en el partido de Copa del Rey frente al Lealtad y marcaba también el pasado fin de semana el partido que no sirvió para sumar puntos pero sí para mantener esa racha goleadores de tres goles en tres partidos en este mes de diciembre nosotros estamos ya llegando al final del programa nos queda simplemente brindar brindar por unas navidades en familia en paz en armonía y sobre todo deseando muchísima salud creo que con salud se puede buscar ya cualquier otro objetivo pero ese es el primordial nosotros aquí en el submarino amarillo vamos a tener un descanso en esta fiesta navideña volveremos a estar con todos ustedes el jueves día 2 de enero para hablar ya de ese partido de la previa del partido frente a la ponferradina primer partido como digo de la segunda vuelta pero le vamos a dejar un regalito de papá noel porque jorge alberto gonzález varilla el ídolo del cadiz club de fútbol del aficionado del cadiz club de fútbol y por qué no decirlo de la afición del fútbol en el mundo de un jugador con un talento espectacular en su país lo siguen recordando y sigue haciendo magia vamos a ver unas imágenes algo difuminada porque así está preparado el vídeo para darle algo más de misterio algo más de cosas que puedan ser inverosímiles pero no se pierdan este reportaje en este caso este reto de jorge alberto gonzález varilla que ha cumplido ya 60 años pero todavía está para hacer magia en el mundo del fútbol que tengan una muy buena noche que disfruten de la familia nosotros ya nos veremos el año que viene en el 2020 que la pasen muy pero que muy bien lo dejamos con el reto del mágico que pueda hacer tres pruebas para que puedan pues fijo la pasamos seguro porque en el primer en el primer intento como me da una contractura la regamos el reto del abogado es muy difícil pero como se trata de intentarlo también el efecto vacío me da una como una inhabilitación de poderlo hacer pero vamos a omitir vamos a omitirlo vamos a hacer de caso que no y vamos a intentar un bote pronto un bote pronto y que por lo menos pase hasta el otro edificio verdad ya si entra ya también valen los goles así imagino que también el tema de la luz de estar de noche pero con la luz de frente también te afecta además que me guía así porque además decirlo a que me va a guiar a donde hay que tirarla pero sí afecta un poco pero no es excusa para intentarlo vamos calculando vamos calculando ya me está gustando ya me está gustando ya le siente gusto vamos junto a toda ánimo digo digo conmigo ah vamos vamos no no llegó no llegó faltó 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 el bate pronto la llevaba la llevaba por lo menos pasó sí si no tenía una ligera idea porque había visto algo parecido con lo de Neymar. Buenas noches, con permiso. Buenas noches, con permiso. Buenas noches, con permiso. Bueno, uno a uno. ¡Éxito! ¡Bravo! Esa vez que se vacía y se puya, jala, te corta el rollo, lo ves bien lejos todo, pero está un poco respirado. También no vas a creer que está solo eso. Lo veía difícil, pero como nos gusta jugar, nos gusta jugar y entonces, aparte de todas las dificultades, parece ser que pudo ser dos veces. ¡Gracias por ver el video!